Música Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Daeminium Continuamos con el Infectonator 2 Vamos a ver si somos capaces de acabar con todo lo que tenemos aquí en Estados Unidos, Canadá Groenlandia, Brasil, Sudamérica en general Vamos, África y Rusia Estas son un poco las zonas que nos quedan Japón lo sigo dejando ahí un poco, creo que lo voy a intentar Yo creo que ahora con dos infecciones Japón puede caer Yo creo que si Vamos a ver, vamos a ver Este es un buen sitio Y este es un buen sitio Vamos a soltar por aquí ya al Yeti Vamos a soltar por aquí a mi mega bicharraco Le soltamos por aquí a esto Y vamos a soltar por aquí a Freddy Krueger A ver que tal se porta Vale, vale, vale Vale, vale, objetivo completado Lo he conseguido, lo he conseguido, lo he conseguido Lo he conseguido Muy bien, por fin, por fin Así es mía Creo que si, ¿no? Ya no queda nada más aquí, ¿no? Perfecto Me lo dejan ya marcado Como que Todo eso es mío Por aquí También lo tenemos todo Así que Podemos continuar Yo creo que lo siguiente va a ser Intentar otra vez Atacar Pisa A ver si lo conseguimos Recordamos que estaba aquí Mario y Luigi Y la verdad que me estaban jodiendo bastante Entre los dos O sea Tanto Mario como Luigi Miradlo, ya han salido por ahí Y la verdad que es que Me revientan de una forma exagerada O sea No sé cómo mierda lo hacen Pero me hacen polvo Vale, vamos a ver Freddy Venga Freddy Pórtate bien Bueno, a Freddy lo he soltado ahí al lado de Luigi Con lo que Pocas esperanzas Pocas esperanzas Vale Bueno Lo que me gusta de esta pantalla Es que Pillas un montonazo de oro y tal O sea Que está genial Está genial Vale, 100 101 Vale Vamos a por Mario Ahí Luigi Cayó Me queda 103 de 105 Me quedan aquí Venga Mario Acércate Acércate que te voy a saludar Bueno, se me mueren ahora Cuando estaba a punto de llegar Ataco especial Vale Pues 103 de 105 La verdad que Está muy bien O sea Creo que Creo que hemos batido aquí Un récord Y espero que me lo hayan dado como tal Vamos a subirle El ataque Vamos a subirle ¿Puedo subirle? Sí ¿Puedo subirle la ¿Cómo se dice? La oportunidad de infección Vale Y vamos a subir también la velocidad Bueno Creo que Sí Efectivamente lo he conseguido Y creo que ahora vamos a Alemania Efectivamente Vamos a Múnich Múnich Bueno Ya está aquí Rambo Otra vez ¿Cómo odio a ese tío, macho? Lo odio O sea Sinceramente Lo odio Es de esos De esos personajes Que sabes que te va a curtir Da igual cuando vayas Te va a curtir Venga Vamos a soltarle por aquí a estos Y vamos a meterle por aquí Otros poquitos A ver si A ver si podemos Por lo menos Joder un poco ahí a Rambo Y vamos a meterle aquí A Freddy Kruger Bueno A Freddy Al pobrecito mío Siempre lo meto cuando Cuando no tiene nada que hacer Vale Lo estoy visualizando O sea Lo estoy visualizando Creo que ya sé Cómo lo voy a hacer Vale, vamos a ver Freddy A Freddy lo vamos a soltar Vamos a soltar a este Y vamos a soltar a Freddy Que lo haga todo polvo Vamos a soltar por aquí a este Vamos a meter por aquí Nuestras infecciones Vale Aprovechando que están por allí Todo el mundo Y vamos a meter por aquí a estos Vale No sé si esta ha sido la buena Pero Pero pinta bien Pinta bien Sube rápido Sube rápido 64 Por aquí abajo ¿Cómo vamos? No, por aquí abajo Vamos un poquito más jodidos Vale 70 71 Vale Me lo han reventado todo en 71 Vale Pero me ha gustado Me ha gustado la Me ha gustado la táctica Yo creo que sí Yo creo que sí que lo podemos hacer A Freddy hay que soltarlo Ahí Que vaya Que vaya matando a A gente Simplemente Vamos a soltarle por aquí al Yeti Vamos a soltarle al otro también Y vamos a intentar meter por aquí Esto Y vamos a meterle por aquí Infecciones Bueno Las infecciones creo que las he tirado con el culo O sea Pero con el culo Hay cosas mal tiradas Y luego las cosas están Mis infecciones Qué horror Vale Estas me petan Estas me petan Pero de calle que me petan Corre, 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 corre Corre que te pillo Vale Nada, bueno Eh Le puedo dar A que vaya más rápido Porque no hay nada que hacer O sea Estamos mega muertos Vale Y vale Ya está Perfecto Vamos de nuevo Vamos de nuevo Que yo creo que podemos Vamos a intentarlo de nuevo Vale Objetivo Vamos a soltar Las infecciones Y vamos a soltarle A Freddy Me parece como que se me ralentí Vale Vamos a soltar por aquí A los bichos A mis tochos Y vamos a soltarle por aquí atrás A estos Para que hagan también aquí Otro pequeño ejército E intentar avanzar con todos Venga vamos Freddy Ahí Madre mía Lo pone a mil A tope Ahí a todos Lo único que me ha servido de poco Aún así eh Me ha servido de poco Porque está Rambo muy centrado Está muy centrado Y al estar tan centrado Bueno pues pasa eso Te lanza ahí un Un ataque de área Y te revienta todo Bueno 75 No ha estado mal No ha estado mal del todo Podría haber estado mejor Evidentemente Pero no ha estado mal del todo Este lo tenemos al máximo A ver tiene 165 27 de ataque Y este tiene 165 90 de ataque Yo creo que vamos a Vamos a apostar otra vez por Mikey Vamos a ver que tal se porta Vamos a intentarlo de nuevo Yo creo que Mikey va a ser la clave ahora Vale A ver donde podemos saltar esto Yo creo que Vamos a soltar al Yeti Y ahora Vamos a soltar aquí Una infección Y otra infección Vale Vamos a soltar por aquí a este Y ahora vamos a soltar por aquí A este otro Y vamos a meter a Mikey Venga Vamos a ello Báilate algo Vamos Mikey Venga ahí tienes que hacer ahí tu trabajo eh Bueno Mikey Le ha quedado la cabeza Bueno lo bueno es que te he dejado la canción Algo es algo Vamos o sea No sé Mikey creo que Creo que tiene que tener su técnica Creo que hay que soltarlo en mitad A Mikey lo voy a soltar en mitad de un grupo de gente Un grupo de gente que no haya Que no haya policía cerca Wow madre mía es que está Rambo aquí a tope eh Venga ahí vas a ir Bueno suelta una infección He hecho la misma de siempre eh Venga aprovechamos Aprovechamos que me da Me da ahí un momentito de pausa Vale Creo que lo he colocado bien eh Creo que esta vez lo he colocado bien Vamos a verlo Creo que lo he colocado bien Porque va a Mikey por detrás de Bueno Tengo un mega ejército aquí a la derecha Pero no van a llegar a donde me interesa Se me van a morir todos antes de conseguir hacer nada Efectivamente Oh que tristeza de pantalla Con lo bien que lo había hecho eh Vamos a ver Hay que intentarlo o no Infección 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 Yeti Yeti Tío gordo Tío gordo Zombies Zombies Mikey Mikey Vamos a ello Venga Levantame zombies Levantame zombies Bailarines Madre mía Se me han petado a Mikey Pero en cero coma Bueno pues ya está Pues esta Esta ha sido mi aventura En En Monique O sea Me revienta Mira que le vamos a hacer Bueno Y He levantado uno más Pero Nada Nada que hacer Vamos a cambiar de zona No estamos todavía preparados No estamos preparados Para Monique Podemos subir algo Podemos subir algo 7000 7000 7000 Nada Estos ya son de 7000 Y la siguiente Infección de virus Lo tengo en 28000 Yo creo que vamos a volver aquí Vamos a intentar Nueva York Nuevamente Ahí está el El megabicho Con el megabicho Es que No me atrevo A ver Mikey Mikey Ese es tu sitio Y Esto es por aquí Vale Creo que no soy el mejor sitio Para soltar a los otros Pero bueno Si no La repito No pasa nada Porque ahora se me van a quedar aquí abajo Como encerraditos Y Y no mola mucho Bueno 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 Sube 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 85 Venga 88 89 90 92 93 94 Madre mía Me acaban de petar a todo el ejército ahí Y ya los tengo a todos en la izquierda Ya estamos con la misma mierda de antes Se me quedan ahí como Como en tierra de nadie Vale Y muere el último Bueno 97 125 Creo que Hemos tenido una mejor que esta Pero Vamos a verlo Virus 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 El rey del mambo Rey del mambo Y Rey Por ahí también Vamos a meterlo por aquí a estos Y vamos a meter aquí a ellos Vale Bueno tengo un mega ejército a la izquierda Aquí a la derecha no me quedan nada Uff Que se me bufa Ahí Vale Bueno 8 6 Nada Bueno Esta Se me quedan Se me quedan a un lado Se me quedan a un lado Esto es lo malo que tiene que haya Este montículo aquí en el centro Que al final No vale mucho Vamos a hacerle ahí un poquito más de velocidad Simplemente porque mueran rápido Vale A ver como hacemos esto Ahí está mi 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 amigo Vamos a meter por aquí a esto también Vamos a meter aquí a estos Vamos a meter por aquí a estos Vamos a meter por aquí a estos Vamos a meter aquí a Mikey Y vamos a meter aquí a este Es que está ahí el mega El mega dios ese El mega dios es que no hay que ir al toque 88 90 98 101 102 Vamos por abajo 108 109 110 Creo que no llego No llego Vale Pues voy a tener que utilizar un mega barril Voy a comprar un par de barriles Si, 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 si Lo estoy viendo Lo estoy viendo Vamos a pillar un par de barrilacos de estos Y vamos a pillar un slimo de estos Vale Dos slimo de hecho Bueno, llevo tres creo Vale Ahora si Vamos a verlo Infección por aquí Infección por aquí Zombies sueltos por allí Yeti por aquí Amigo por allí Por aquí abajo Un par de slimos Por aquí otro slimo Mikey por aquí Y todavía le vamos a tirar aquí Barrilaco Y barrilaco 125 Perfecto ¿Veis? Fácil O sea, en cuanto empezamos a utilizar el staff Este, el support Lo sacamos fácil Vale Y tenemos dos nuevos Jigsaw He loves to play with everybody He likes to play with you too Wow Wow Jojo Que grande O sea Ese es ¿Cómo ¿Cómo se llamaba? El de Saw Claro Jigsaw Vale Y zombie reinald He will feed you Free burgers Vale Este tiene que ser Reinaldo Que es el El payaso ¿No? ¿No? No tengo dinero Vale Bien Perfecto Bueno Creo que me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Special bomb trap Me lo voy a llevar O sea Tengo que ver a este hombre en acción Vale Creo que a América la tenemos A América la tenemos Si señor Podemos ir ya a por Bogotá Venga Pues vamos a por Bogotá Vamos a inventarlo Esto Esto yo creo que Que simplemente con el Vamos a jugar un juego Lo tenemos hecho Vamos a jugar un juego Venga Este por aquí Este por aquí Juega con ellos a un juego Vale, vale Madre mía Madre mía Vale Todo esto por aquí Lo tenemos Todo esto va bien Madre mía Como están pillando ¿Eh? Como están pillando 88, 89 Bueno, bueno, bueno Esto está hecho Esto está hecho Mira, mira que horda tengo Objetivo completado Objetivo completado Y me voy a por los 110 Me voy a por los 110 100 Perfecto 100% Vamos a ello Me ha molado mucho Esa pantalla Argentina Santa Cruz Vale Kill 105 Venga, pues Una por aquí Otra por aquí Un amigo por aquí Vamos a soltar Otro amigo por aquí Vamos a soltar Al jugador por aquí Y le vamos a meter Un poquito de ayuda Vale 115 115 Perfecto Oye, me gusta Me gusta esta combinación Que tengo ahora mismo Vamos a ello A por otra más Santiago Objetivo matar a 115 Vale Buen sitio Este Buen sitio Este Buen sitio Este Mejor sitio Este Vamos a jugar un juego Vamos a jugar un juego Zombies Zombies Esta A esta le vamos a tener Que meter algo De support Vamos a tener Que meter algo De support Porque Creo que me voy a quedar Corto Creo Creo que me voy a quedar Corto Creo mal Creo mal No, no, no No creo mal 110 Se me han quedado Todos a la derecha Es muy complicado Es muy complicado Pero creo que lo consigo Creo que lo consigo 110 Bueno Si señor Y pensaba yo Que me iba a quedar corto 120 Objetivo completado Bueno, bueno, bueno Soy el rey del sur Le podemos meter ya Para que esto infecte En todas las direcciones Me interesa Me interesa O me interesa más ataque Yo creo que vamos a Vamos a subir todo esto Si Vamos a ello ¿Qué tenemos ahora? Capital Buenos Aires Vamos a ello Madre mía Ostras Esto es mega grande Se ven ya como Súper pequeñitos Todos los personajes Vamos a ver Pues una por aquí Otra por aquí Un teti por aquí Vamos a poner un fuego Lo vamos a soltar aquí Vamos a meterle uno de estos Que le eche una mano Uf Esto es como mega grande Es muy complicado Siendo tan grande Es muy muy complicado Ahora entiendo por qué tienen El zombie ese Que recoge monedas Es que En sitios de estos tan grandes No te enteras de la mitad De las monedas Que tienes Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Vale ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos compañeros? ¿Cómo vamos? Vale Parece que por arriba vamos bien 119 120 Venga, yo creo que podemos Yo creo que podemos Si este grupito Se viene para acá Yo creo que podemos Nada Bueno Me han petado a todos los cabines Arriba, eh A ver, los de abajo Los de abajo Pueden hacer algo Los de abajo avanzan 143 Vale Yo creo que llegan Yo creo que llegan 144 Yo creo que llegan Vamos a verlo 146 Vale No para matarlos a todos Pero Pero si Si está bien O sea Vamos a Vamos a coger barriles Yo creo que Si cojo barriles Los saco, eh Vamos a ver Un barrilito Dos barrilitos Y una mugre de estas Dos mugres Tres mugres Venga Vamos a ello Lo llamo mugre Baba Yo que sé Pero Algo de eso es Vale Yo creo que El objetivo va a ser Infectar desde el centro Y desde el centro Que se muevan hacia los lados Vamos a soltarle por aquí El yeti Vamos a soltar aquí A mi amigo Vamos a soltar aquí Al otro Vamos a meter ¿Dónde metemos? ¿Dónde metemos? Vamos a meter por aquí A estos Una baba de estas Que contagie Otra baba Que contagie por aquí Otra baba Que contagie por aquí Y aparte Barrilaco 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 Vale Aquí el barril No ha tocado a nadie O sea Lo he tirado tan Jodidamente mal Que no le ha dado a nadie Yo creo que mis babas No han hecho nada O sea Está aquí la baba La baba tiene que pasar por encima Creo Para que los contagie Pensaba que se movía o algo O a lo mejor se ha movido Pero ya ha muerto Que también puede ser Vale 114 Vale Bueno Se me ha quedado Se me ha quedado Toda la zona de la derecha Con esto no hago nada 123 124 Nada Es muy 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 complicado Muy complicado Conseguir hacer algo aquí Porque ahora me van a empezar A disparar todos Y es muy muy complicado Bueno Me he quedado en 128 Ha sido peor que la anterior O sea Con el support Ha sido peor Vale Lo estoy visualizando Lo visualizo Lo visualizo Yo creo que Vamos a meterle Una infección A ver Un sitio Este sitio Y Vamos a meter Otra aquí Vale Vamos a meter por aquí Al Yeti Vamos a meter aquí A estos Y vamos a soltar aquí arriba A mi amigo El Vale Esto por aquí Let's go play a game Me he dejado toda la zona A la derecha Creo que me he dejado toda la zona A la derecha Con esto no voy a hacer nada Bueno Que estoy pillando Monedas para burrir Eso sí De eso no me puedo quejar Es mega grande El mapa este Es complicado Bueno Creo que cada vez Estoy haciendo peores partidas O sea Me he quedado en 100 102 Bueno Eso no es nada Vale Ha muerto el último Ha muerto el último Vale Bueno Pues Creo que Lo voy a dejar aquí Lo voy a cortar Y así Así hacemos Como un Último asalto A ver A ver si Yo creo que En dos vídeos Tres vídeos como mucho Tenemos resuelto el juego Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Dadle a compartir Decídselo Decídselo a vuestros amigos Decídselo a vuestras madres Y ya sabéis Nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós 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 Adiós